Compasión no quiero, lastima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga delirar Pura caña, puro amor, amor a la mexicana De cumbia, guapango y son, de tamaño, mota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, es fácil luego me mata Un macho de corazón, amor a la mexicana De cumbia, guapango y son, de tamaño, mota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, es fácil luego me mata Ay, quiero tu amor hacia el fondo del corazón Y en tu locura quiero perder la razón Suavecito, despacito, yo lo quiero Ay, cariño, de delirio, yo me muero Cel de Baja California Sur Nos cantó amor a la mexicana A, cariño, de delirio, yo me ama Altyazía Cumbia Gracias.